Toyota lanza en el año 2013 el Etios, un vehículo económico, accesible, con excelentes prestaciones y muchísimos puntos destacables. Sobre todo su motorización, un motor 1.5 de 103 caballos, 16 válvulas, cadenero, para aquellas personas que saben de lo que es el mantenimiento de un vehículo, hoy contar con un motor cadenero nos hace pensar en ahorro, en mecánica, en cambio de correa de distribución, tensores y bomba de agua. Esto obviamente está pensado para aquellas personas que buscan un auto económico, de bajo consumo y muy buenas prestaciones. Tenemos dos modalidades para el Toyota Etios, versión hatchback 5 puertas y versión 4 puertas con baúl, que es el que estamos conduciendo. Un auto familiar, un auto realmente, como dije antes, con muchísimos puntos elevados y destacados. La motorización, prestaciones realmente muy buenas y sobre todo un precio realmente destacado y accesible. Hace poquito fue homologado para que se le pueda instalar GNC, aquel remisero, taxista que quiera utilizarlo, hoy por hoy como vehículo de trabajo está homologado, está perfectamente habilitado y lo ve como una opción muy pero muy viable. En comparación a nuestros rivales de segmento, el Toyota Etios ya viene con levantavidrios delanteros y traseros, es un punto también destacable. El sistema de conducción, el modo de conducción Eco Drive, donde si enfocan el tablero se ve activado el modo Eco, que hace que se optimice el consumo de combustible. La vedette, un poco de este vehículo, también es la caja de sexta, que lógicamente se ve reflejado el menor consumo en carreteras, en autopistas, porque el motor va mucho más relajado. Sí, eso siempre lo hemos destacado cada vez que hemos hecho test drives y lo hemos comentado a nuestros clientes y lo han visto con muy buenos ojos porque realmente hoy por hoy es una opción muy viable teniendo en cuenta los costos de combustible. Guinza Sociedad Anónima, el concesionario oficial Toyota para Rosario y la región y Toyota Plan de Argentina te da la posibilidad de acceder a tu Etios 0 kilómetros financiado totalmente de fábrica, con cuotas accesibles, solamente con tu DNI, con mínimos requisitos y podés retirarlo entregando tu vehículo usado o dinero en efectivo a partir de la cuota número 2. Esta es una financiación directa de fábrica donde no participan bancos, compañías financieras y entidades bancarizadas. Por lo tanto, la cuota que vas a pagar siempre va a ser mucho más cómoda y mucho más accesible. Tenemos una promoción especial para lo que es Cañada de Gómez y Zona de Influencia donde podés suscribirte a Toyota Plan para poder retirar tu vehículo a partir de cuota 2 y comenzás a pagar recién en el mes de febrero. Y además te llevas un montón de descuentos adicionales, accesorios para el auto de regalo, cuotas con descuentos, muchas sorpresas, tenemos muchísimos beneficios para que vos puedas acceder a tu Toyota antes de fin de año con beneficios realmente muy, pero muy importantes. No dejes de consultar, llámanos por teléfono, envíanos un WhatsApp, una llamada perdida, nosotros nos ponemos en contacto con vos, te damos información sin compromiso y si querés acceder a tu Toyota Cero Kilómetro, este es el momento ideal. No dejes de contactarnos porque hoy es el momento para subirte a tu Etio Cero Kilómetro.